¿Qué tal? Buenas noches. Son muchos los que nos han ayudado y nos ayudan a entender el planeta, pero solo Darwin nos desveló que somos lo que somos por el lugar en el que vivimos, la Tierra. Ahora que estamos celebrando el Bicentenario de Darwin, hemos seguido sus pasos por uno de los lugares donde se gestó su teoría de la evolución. Y no hablamos de las Galápagos, sino de su paso por la Patagonia. En cambio, los trabajadores de la fábrica de Martorell, de Seat, hoy han visto su futuro un poco más claro. Se ha confirmado que el nuevo modelo de Audi, el Q3, se fabricará en la planta catalana. Y las Galápagos son conocidas en medio mundo por ser uno de los lugares que inspiraron a Darwin su origen de las especies, pero no es el único. Lo que Darwin vio y las muestras que tomó en la Patagonia también influyeron y mucho en su teoría de la evolución. Ya sabéis que este año se está celebrando el Bicentenario del Naturalista Inglés. Y un equipo de La Dos Noticias ha estado en la Tierra del Fuego tras los pasos de Darwin. Bueno, no tiene los primeros 90 de Chabela, tiene bastantes menos, pero nos gusta mucho seguir en la pista. El Festival de Tribeca lo creó Robert De Niro para revitalizar el cine de Manhattan después del 11-S. Y entre las 85 películas seleccionadas para esta edición se ha colado una española, la pera prima de Daniel Ben Mayor. Y nos preguntamos, ¿habéis jugado alguna vez al paintball? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!